¿Qué es lo que pensás que convoca de un restaurante, en orden de importancia, la comida, el ambiente? Y yo creo que si no creas un ambiente, vas mal, porque un restaurante, salvo que vayas a hacer un restaurante gastronómico, donde hay una puesta únicamente en la comida, y todas esas cosas, si el lugar no tiene una magia, una sensación, una mezcla de servicio, de comida, pero también de ambiente, me parece que es uno más, uno de los miles de restaurantes más que no... ¿Y cómo lo lográs? ¿Cómo lográs un ambiente? Bueno, puedo decir que es uno de mis fuertes, que es generar ambientes. Es un gran sacrificio, porque estás ahí personalmente... Tenés que estar vos, en principio. Y pienso que sí, para lograr realmente esto, que tengo lugares en los que hemos abierto, con socios, y bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero los nuestros, los míos, donde yo me identifico, donde está el sello, si querés, es como una presencia, donde está la música, donde está el estilo de servicio, la gente que trabaja, el equipo, el equipo es todo, ¿no? Pero también el menú, que hoy en día voy por el lado opuesto a la Nubel, obviamente... No, bueno, pasaron 30 años, claro, 40 años. Sí, sí, 30 años no inventamos nada. Donde está todo lo contrario, ¿no? Todo lo... uno va ahora, todo el mundo está haciendo al producto, a la simpleza, cocciones, pero es buena comida, buen servicio, buenos precios y ambiente. ¿El ambiente del restaurante condiciona la carta o la dicta de alguna manera? ¿O vos inventás primero la carta y después el restaurante, las dos cosas a la vez? Sí, las dos cosas a la vez. El restaurante tiene que ver con lo que se da en él. Para mí sí. Para mí, este restaurante en la playa no puede ser otra cosa. O sea, para mí, ¿no? Sí, sí. Para nosotros. Salen las cosas que hacemos en la parrilla, en el horno de barro y metimos también el fainá. O sea, cosas locales. No es comida uruguaya porque no tenemos comida uruguaya, sino que son interpretaciones y adaptaciones y esas cosas. El fainá viene de Italia o de Francia, qué sé yo. Y todo eso junto, con simpleza, hace un lugar.